NACIONAL Que lentecitos Siempre vinieron bien vestidos Lo que pasa es que antes no coordinaban Señores, ¿quiénes son? A ver, Sammy, ¿quiénes son ellos? ¡Maná! ¿Quiénes son? ¡Mercurio! ¡Mercurio! Estábamos viendo el baile y la verdad les faltó el tabique de la bolón para que bailaran ahí Señora, señores tienen razón el chipotle no era polka Tiene que bailarlo en el tabique y aquí está, traemos el tabique aquí Señora ¿Qué lente está la mañana? ¿Dónde la mía? Mira cómo sería la señora más de al lado Más propia Platíquenos de este Boutique 2000, ¿no? Ve que bien, ahora sí se lució Emi la verdad con ustedes ¿Cómo han ido progresando? El primero fue un LP de acetato Sacaron el video, el compacto y el cassette ¡Hay billete! Ya era justo La droga deja ¿Dónde dejaron esto? ¿Dónde lo grabaron este disco? Este disco es grabado aquí en México en el estudio 19 donde pusimos la pauta hace dos discos también Bueno, en el disco... ¿Qué lentecito es? Si ustedes no graban por ejemplo yo en España puse una voz una palabra en la voz ¿Parece más? Pues es animal Pero en la época de José José de los 70 Se parece a Lucio Cabañas ¡Qué fácil! ¡Calentecitos! Nos estamos dando cuenta que cuánto nos hemos tardado que ya aquí... ¡Es gente decente! A ver, ¿cuál es el hijo? Pues no lo ves de rayitas igual ¡No, no es el hijo! Es una foca del zoológico que trajimos, mira ¡Arr! ¡Arr! Chaparro, ven a saludar, güey Estaba preso y ahora ya es hasta Ministerio Público ¿Señor, verdad? No, este es pelo en pecho El señor es pelo en pecho Pelo en pecho y mugre en las rodillas ¿Cuándo has visto un greñudo que sea famoso más que Jesucristo? Dime otro El Chipo Rigo Tobar En cambio aquí, mira No, pero el Chipo ya se cortó el pelo Ya aparece No, el Chip... El Chipo se lo cortó a raíz de nuestra expulsión de una discoteca ¡Sí! ¡Sí! Se robaron los pomos de aquella... No robamos ninguno de los pomos Quinto, Lara y el Chipotle se introdujeron... Tacos de suadero De cabeza Y nos sacaron de una discoteca De maciza Lo malo es que nunca me explicó el Chipotle por qué nos sacaban Y yo echándole pechazos al coronel No, ese... Es que lo estaba haciendo el paro Lo pedimos con cebolla por eso Sí, lo estaba haciendo el paro Teníamos mal aliento Bueno, hermano ¿Cuál es el nuevo sencillo? ¿Le faltas tú? ¿Le faltas tú? ¿Le faltas tú? Bueno, vamos a verlo Están las víctimas aquí en el calabozo Sí La nueva boutique 2000 Va ahí Es un disco que no deben de tener en casa, eh Lo digo, no deben de faltar en casa No, no deben de faltar en casa No, no deben de faltar en casa Hombre, este es uno de los... ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Estuvo chido! No, vecinas, si trata de fotos ¿No estás el parecido del perrito? ¿Ya lo vieron? Sí Con la cántara Oye Es el primer Tepeswingle que habla y que estudia y que ya casi es egresado no te lleves Manolo Muñoz esta ayer era de Ardor bueno a ver entonces Sammy haznos una pregunta más entonces ¿es muy chamborita? ¿es un grupo? ¿es un grupo de inglés? ¿es un grupo de inglés? ¿qué? no diga ¿por qué dices tanto sí? el que contestan son ellos no tú no digas sí no es que él se contesta solo yo te voy a preguntar ahora a ti venga, venga ¿para qué sentas tú? dile, dile, dile bueno quedan dos minutos señores ¿podrían darle una vueltecita a la casa de Kiki? no, no, no por favor una vueltecita a la casa de Kiki tranquilo, tranquilo dale, dale, dale a la pared a la pared venga, venga cortale con el serrucho pues órale ya, 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 ya ¡un aplauso a la Simpsima! ¡un aplauso a la Simpsima! dame a la Pared Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video